Direct, acá estoy saliendo en vivo. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien el sábado, ¿eh? Perdón, estoy en vivo acá, estamos entrando, estoy saludando al directo y ya en el estudio de sobredosis para hoy, en un ratito nada más, en 20, no, sí, 25 minutos, 25 minutos en vivo salimos por C5N. Así que si se viene, miren, bueno, acá está el look de hoy. Mi look, camisa rosa, no se nota mucho, pero es una rosa suave, una gama del azul, tiene un, bueno, no sé, me siento raro contando el look, pero bueno, mío, así que bueno, ya estamos armando todo acá. A las 9 viene Sergio Massa, en vivo, ¿eh? Presidente de la Cámara de Diputados, el hombre, uno de los hombres, que destrabó todo el quilombo de la deuda, ¿no? Estaba todo muy agitado, mal, quilombo, así que vamos a hablar con él de ese tema. Tenemos un informe sobre lo que pasó en la Cámara Espectacular, sobre el Día de la Mujer, muy bueno también. Obviamente vamos a despedir como se merece a Gerardo Rosín, con el archivo de sobredosis, que saben que es el mejor de la tele, así que mucho, ¿qué más? Bueno, el quilombo de Residente contra, contra Balvin, todo, el de, ah, cuando venga, pásanos, Pareco, si no Macri, diciendo que voy a un cumpleaños sorpresa, pero, tenemos una cosita para, para Massa, viste que la suegra es Moria, entonces quiero saber cómo, cómo, cómo es eso tener suegra a Moria, todo, así que va a estar bueno. Bueno, encima estalló el quilombo hoy de, el cuelgo de Arroque con Aníbal Fernández, viste que, la Arroque dijo, che, el gobierno no dijo nada de, de, que le rompieron el despacho a Cristina Piedrazos, y, y salió Aníbal a contestarle, así que justo está en Morquino y está, más acá, que la otra vez ya dijo que, eh, sí, tranqui, dijo que están, estamos acomodando todo, así que, no voy a dejar laburar a los chicos, me corro para atrás, eh, dijo que los trapitos se lavaban afuera, viste, así que, eh, le vamos a preguntar todo eso, así que, eh, estoy acá, hasta las nueve en punto, salimos en vivo, estamos, ahora voy a dar vuelta para que vean cómo están laburando los chicos, están laburando todos, están armando todo, ay, acá lo tenés, este es el estudio, enorme, me preguntan por los lentes, los compré, no sé, afuera los compré, no sé, me gustan los antiguos, porque no sé, de buscar, de buscar, eh, marcas y todo, cuando veo, me gustan, así que, buen programa, gracias chicos, eh, no, no, caso leer todo, el único que les digo, eh, ganó la Pantera Farid a hacer en Inglaterra, así, las gafas, le gusta a todo el mundo las gafas, bueno, acá están, un poco sucio, les tengo que limpiar ahora un poquito, ahí están, para el sillón del invitado, les voy a mostrar, donde va a estar masa en un ratito nada más, ahí va a estar sentado masa, una escalera, pasan o no pasan por debajo de la escalera, el otro día andaba por la calle, y había una y dije, paso, no pasa nada, no pasa nada, bueno, ¿qué había acá? No, de acá salen todos los programas de C5N, es un estudio enorme, ¿acá? Ah, no, por ahí te suena, porque era el estudio de Tinelli, de acá salía bailando, pues, el año que me vendió, y que se quedó C5N acá, es la primera que grabó C5N. Saludos a Uruguay, gracias a todos los uruguayos, besos enormes a todos, caricias significativas, así que, bueno, 9 de la noche, quíganse una pizza, o si están haciendo un asadito, o lo que quieran, está bueno para acompañar, sábado a la noche, vivo, a las 9, C5N, ya podés ir poniendo, hay un programa ahora de videos muy interesantes, y lo vayan poniendo, vayan, vayan acomodándose alrededor de la mesa, que nos vamos a divertir bastante hoy, en Sobre 2 y 7. Bueno, gracias, gracias a todos los que están saludando, a los que saludan, a los que preguntan, así que nada, con respecto a todo lo que digan, recuerden eso, no sean generosos, no sean generosos, sean agarrados, no se brinden del todo, no lo hagan, quédate con 5, 6, ¿viste los 5, 6 amigos que tenés? Quédate con ellos, todos los demás son todos compañeros de viaje, buenos compañeros, malos compañeros, pero dura lo que dura el viaje, fijate cuando te bajás, ¿quiénes están? Están siempre los mismos, son 5, 6, 7, si tenés suerte, son 10, agarrate a ellos, haceme caso, no, no seas generoso porque se olviden rápido, después parece que vos le debés un favor a ellos, pero ya está, estoy en la etapa de mi vida donde ya está todo lo demás, chicos, los espero, dale, besos.